En este vídeo vamos a ver cómo inscribirnos en los cursos de formación que salen ofertados a través de RACIMA. Para ello, abrimos el portal RACIMA y conectamos con nuestra cuenta. A continuación, seleccionamos la sección de Formación. Como podéis ver, en el menú lateral izquierdo tenemos varias secciones, Actividades, Registro de Formación y Utilidades. Hacemos clic en Actividades y en Cursos. En pantalla se nos mostrarán todos los cursos que se encuentran actualmente en convocatoria. Si el curso que os interesa no aparece en la primera página, simplemente tenéis que hacer clic donde pone Siguiente para ver si aparece en la segunda. Para inscribirnos en uno de estos cursos, simplemente tenemos que hacer clic sobre el curso que nos interesa. Por ejemplo, vamos a apuntarnos al uso básico de la consola Google Workflow de tardes y hacemos clic donde pone Crear solicitud. Automáticamente, RACIMA rellena todos los datos por nosotros. Nosotros simplemente lo que tendremos que hacer es subir algún fichero en el caso de que, por ejemplo, sea necesario un título de idiomas o añadir las observaciones pertinentes en caso de que sean necesarias. Para finalizar nuestra inscripción, simplemente tenemos que venir aquí, poner Ley de Protección de Datos, hacer clic y aceptarla. Y ya por último, simplemente hacemos clic aquí en el TIC para finalizar nuestra inscripción. Ya estaríamos inscritos en el curso. Nos vemos en la formación. ¡Gracias!